Salían de la casa, iban el día siguiente al debate y al otro día al programa de Georgina bien temprano. ¿Y acá qué pasa? Furia todavía no fue, le preguntamos sobre eso a Georgina, lo va a decir ella en la nota, pero atención porque ella, ya lo viene diciendo en su programa, pero también lo repite en la nota, no la soporta Furia. No la soporta, no, eh. La amo. Finalmente Furia no vino al programa, estaba previsto, habían hablado. No, 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 arreglamos otra cosa. Hoy era todo Loan y después la salida del chino. Yo creo que toda la gente la está bancando a Furia, no sé por qué, porque creo que el mundo está muy violento. Yo a Furia, perdón, esto tiene acá grabado, no la soporto. Tuvo mucha repercusión el video junto a Muscari, donde decís que no te bancás a Furia. No, en la vida real, no, en la vida real, no, no, no me gusta, siempre lo dije, me gustaban sus modos. A lo mejor en la vida real la chica es amorosa, pero como juego impecable, como jugó fue la jugadora y es el personaje del año por excelencia, pero sinceramente no. Ay, como la amo a Georgina. Ay, sí. Amo, por eso es mi amiga, claro. ¿Tú vas a la recontrabanca? Está todo bien con el juego, lo que fuere, pero se para completamente. Y tengo una cosa, la recontrabanca, porque la agenda de Furia de esta semana son todos los programas, va a otro canal de hecho que no es Telefe, va, se pasea por todo Telefe, viene a Georgina. Bueno, a los programas satélites, a Bendita y a otro. No duerme Georgina. Por eso digo, no, por eso Georgina, no, 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 no. Mantuvo firme Georgina, dijo, mira, no va. Obvio, no, tal cual, pero porque de verdad, qué sé yo, no sé, me parece que... Georgina es una figura, se va a arrastrar para tener a Furia que gola. Bueno, me dejé cinco minutos de fama. Perfecto, pero a veces el canal te exige. Claro, pero por algo no... Bueno, no, ella trabaja en Telefe. Pero no se la dan a Furia No es que no la quiera Yo creo que Furia decide lo que quiere Cuando Estás en el 7